David Tepper, leyenda de inversión. Vamos a analizar su posicionamiento de cartera tras el Q2 2024 y su estrategia para la bolsa china. Vamos allá. ¡Gracias! Podemos comprar cualquier cosa y también cuál es en conjunto el posicionamiento de la cartera de esta leyenda de la inversión. Vamos allá. Por el momento, 2024 le va muy bien al señor Tepper. En este segundo trimestre está consiguiendo una rentabilidad por encima del 50%, batiendo con claridad al S&P 500. Ya lo venía batiendo. De hecho, ya en 2023 lo superó y en este 2024 le va muy, muy bien. Y tener en cuenta que aquí aún no aparece toda esta subida de la bolsa china que ha afectado a la primera posición de su cartera, Alibaba. Entonces, entre los movimientos. A nivel de compras no ha habido mucho movimiento. Son compras pequeñas. La más importante es la de Lyft, la cual hablaremos al final de este vídeo. Es, digamos, su inversión en Estados Unidos más significativa en este trimestre. En este trimestre. Luego, pues podemos ver el iShares China, Large Cap, Adobe, CraneShares, el KaWeb chino y JD, inversión en China también. Es decir, no nos está engañando cuando nos dice buy everything. Realmente está apostando fuerte por la bolsa china. Y ventas. Pues en línea también con los movimientos que vimos de Draco Miller en el anterior vídeo. Hay reducción de posiciones en NVIDIA, en Microsoft y en otras tecnológicas estadounidenses también. Se sale o reduce su posición en Intel. Y vemos que también reduce un poco en buy. De hecho, en el anterior trimestre sí que es verdad que redujo un poco posición en Alibaba y también en Pintuoduo. Pero el motivo es, ahora lo veremos, él tenía unos límites marcados de exposición a la bolsa china. Como estas empresas venían haciéndolo bien ya antes de este gran rally que hemos vivido la semana anterior, se ve obligado a reducir un poco esa posición para mantener el nivel de exposición que quería con respecto a bolsa china. Que, como veremos ahora, ha cambiado últimamente. Aquí tenéis sus cinco principales expresiones. Y destacamos Alibaba como la número uno. Luego tenemos Amazon, Microsoft, Meta y Apple. Las siete magníficas tecnológicas estadounidenses, pues ahí están representadas. ¿Cuál es el principal factor, a mi modo de ver, en el posicionamiento de David Tepp? Pues, similar a Druckenmiller, el dólar está débil. El dólar ha perdido en lo que va de año, en el último año, en torno a un 6%. Esto es el dólar, el índice dólar. Además, tenemos esta reducción de tipos de entidades de la Fed, que para él ha sido clave. Entonces, el posicionamiento, por tanto la compra de Lyft como su posicionamiento en China, para mí van dirigidos en esta dirección. Un dólar débil es muy bueno para mercados emergentes y dentro de los mercados emergentes, la bolsa importante ofrecía mejores valoraciones, valoraciones más interesantes desde un punto de vista value, que era la bolsa china. Por eso había ido muerta ahí. Si no, pues hubiese ido a la bolsa India, por ejemplo. Bueno, entonces, las etapas de este posicionamiento de David Tepp. Digo las etapas porque me parece que son muy interesantes como inversores que las entendamos. Él, desde principios de año, tenía marcado un límite de en torno al 12% de la cartera para estar expuesto a la bolsa china. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en el que sale Jerome Powell y anuncia bajada de tipos de medio punto, este posicionamiento se permite ampliarlo. Ya con un 12% ya no le parece suficiente, sino que lo puede ampliar hasta un 15 o un 16%. Pero cuando sale el Banco Central de China y también el gobierno chino a proponer toda esta serie de medidas para dar liquidez al sector financiero, dar liquidez al sector inmobiliario, promover la recompra de acciones, cuando sucede, él vuelve a ampliar este límite. En este momento, según sus declaraciones, estaría en torno al 20, 24% de la cartera. Exposición a China. Pero aún podría ir a más. ¿Cuándo y cómo? Cuando se produzca un pullback, es decir, una corrección, y si él ve que estas medidas anunciadas por el gobierno chino y por el Banco Central de China se están implementando. Si se están implementando y la bolsa china sufre una corrección importante, ahí va a volver a ampliar ese límite de exposición solamente hasta el 30%, un tercio de la cartera. Cuidado, estas son palabras muy serias. Entonces, tal y como le explica, estamos en China en una situación muy similar a la que se vivió en Estados Unidos en 2010, cuando la FED implementó otra vez una QE, esta campaña de expansión de liquidez, que ha dado tanta alegría de la bolsa estadounidense durante la última década. Entonces, hay varios puntos que vamos a tener aquí. Para empezar, seguro que everything, al primer matiz, sería que no todas las empresas chinas están sacando el mismo partido de este cambio de situación. No todas. Los que parecen estar más beneficiados son el sector de la construcción, el sector de consumo, y las acciones tienen un peso importante en los ETFs. Después, las empresas que tienen negocio chinas, con gran parte del negocio fuera de China, están reaccionando menos. No es que se haya ido mal, pero están beneficiándose menos de esta nueva manía bursátil por otras acciones chinas. Las empresas de lujo europeas también se han beneficiado, hablaremos un poco sobre este tema, y acciones que David Tepper tiene en cartera, como Alibaba, JDI y Pinduoduo, entran en dos de las tres categorías que mejor están haciendo. Es decir, son acciones que son muy importantes a nivel de ETF, y son acciones que se van a beneficiar de una recuperación del consumo en China. Entonces, dentro de estos tres sectores, para mí, el que más va a notar realmente el impacto de estas medidas, de las medidas que pueda tomar el gobierno, es el sector de la construcción. Es difícil de explicar, y merecería un vídeo entero, aparte, explicando todos los matices que tiene la supuesta o la burbuja inmobiliaria china. Pero, tenés que tener en cuenta que en China había un montón de restricciones a la adquisición de viviendas. Mientras en Estados Unidos, en el 2008, se daban una, dos y tres hipotecas a personas sin hogar y sin trabajo y sin activos de ningún tipo, en China se impide a millonarios comprar más de X viviendas en las grandes ciudades de China. No puedes comprar todas las casas, los pisos que tú quieras en China. Hay muchas restricciones, incluso para una segunda, para comprar una segunda vivienda, un particular, bueno, un millonario también, tiene que poner el 80% en cash. Es decir, la hipoteca que podrías pedir para una segunda vivienda es de un 20% del valor total de la vivienda. Eso supone una restricción gigantesca que en Occidente, bueno, nunca hemos tenido desde los tiempos, no sé, predemocráticos, diría yo. Entonces, cuando el gobierno retira la restricción a poder adquirir casas, pisos, viviendas en las ciudades tier 1, como son los Shanghai o Shenzhen, ¿qué ha pasado? Pues que un montón de millonarios se han puesto a comprar pisos que no podían comprar porque tenían prohibido comprar. Tenían un límite. Entonces, cuando les han quitado ese límite, están llegando nombres de bloques enteros de pisos, valorados en cientos de millones de euros que se están vendiendo de golpe. ¿Por qué? Porque, claro, esta gente sabe que esta oportunidad la tienen ahora y no saben cuándo la volverán a tener y saben que chinos con ganas de ir a vivir a Shenzhen hay todos los que quieras. Porque, tras otra, tú en China no puedes ir a vivir a Shenzhen si te da la gana. Puedes ir, tienes que cumplir toda una serie de requisitos. Claro, primer requisito, que hay viviendas. Si las hay, es muy probable que en estas ciudades se terminen vendiendo. Entonces, a quitar esta restricción ya se está notando una importante demanda para todas estas viviendas que están a punto de terminar o por terminar. Aquí hablan pues de Soar no se dispara. La venta de, pero viviendas de lujo. Claro, de esto sí que hay como digamos, por decir, una demanda infinita. Bueno, ahí está. Después, este sector para mí es el que más lo va a notar. El que más lo va a notar. Luego hablamos de consumo. ETFs. Pues esto también es ir a tiro fijo. ¿Por qué? El ETF lo que hace es como un canalizador. Nosotros, la gente que sigue este canal y que sigue todo canales de inversión, pues somos un poco más, nos gusta elegir nuestras cosas. Pero hay una gran masa de inversores, primero, o que no conocen China, o que no quieren romperse la cabeza, o que si bien no saben tampoco, otros que no saben casi nada de inversión, pero quieren invertir en China. ¿Y a qué recurren? A un ETF. Es una opción muy válida, muy barata, y es una opción de diversificar y beneficiarte de una subida de un mercado en concreto. Os pongo aquí dos ejemplos de los dos principales, o dos de los ETFs más importantes. El K-Web, de CraneShares, que es el tecnológico, y el MSCI China, que es de BlackRock, que es de grandes empresas chinas. Entonces, como podéis ver, hay dos piezas fundamentales, Tencent y Alibaba. Eso significa composiciones del 11,5% y del 11% en el ETF, en el K-Web. Bien, eso significa que todo el dinero que entre de gente, que quiere invertir en China, que está de moda, ola, pum, compro un ETF. De todo ese dinero, un 11% va a ir a Alibaba y un 11,5% va a ir a Tencent. Pase lo que pase. Es una forma de canalizar el dinero hacia estas empresas. Luego tenemos Nituán, JD, Pinduoduo, KB, Trip.com, Netis, Baidu. Es decir, realmente, si quieres invertir en el sector tecnológico chino, el ETF está muy bien pensado. ¿De acuerdo? Una cosa no quita la otra. Pero lo que significa eso es que estas empresas se van a beneficiar de ser una pieza importante dentro de ese ETF. Les va a, por decirlo de alguna manera, les va a hinchar los múltiplos. Y también, en el caso del MSCI China, pues podéis ver 17% de peso en Tencent. Se va a beneficiar mucho de la gente que quiere invertir en grandes empresas chinas. Pues venga, MSCI China. Pues de todo ese dinero, el 17% se va a ir a Tencent y el 8,5% se va a ir a Alibaba. Por eso Alibaba es una apuesta muy bien pensada por parte de David Tepper y de Michael Barro, que la publicidad de Michael Barri, que las pusieron como top 1 de sus índices. Bueno, también de Gabriel Castro, que también lo hizo. Vale, entonces, ¿el víctimo? O sea, ¿todo? No. ¿Todo no? ¿Por qué? Pues porque las empresas, por ejemplo, esto habla del universo Momentum, en verdad es que seguimos en el Discord de Momentum, en verdad es que seguimos, que tienen o que siguen algunos de los gestores con los que tenemos más relación, o que están en ambos lados en el plan de Momentum, en fin, que están en todo, este universo Momentum de acciones chinas, por ejemplo, hay dos en concreto, Pax Global y Playmate Toys, que son muy buenas empresas, pero tienen la mayor parte de su negocio fuera de China. Y estas dos en concreto no han disfrutado tanto de las subidas como otras empresas que sí tienen parte, o sea, todo su negocio dentro de China, como podría ser, por ejemplo, Excellence. Excellence es sector de la construcción. Bueno, no es la empresa, Excellence Comercial es una empresa de servicios, pero es subsidiada de una constructora, ¿no? Entonces le beneficia que a su matiz le entre liquidez y pueda pagar las cuentas que tiene por pagar y demás, ¿vale? Se beneficia indirectamente, pero se beneficia. Ajisen, Lookfug, es retail, consumo retail, restaurantes, joyerías, Long King Holdings, venden maquinaria industrial, muy afectada por la construcción. También ha tenido una muy buena semana, 15% de subida. 16, Lookfug, 16, Ajisen, 23, Excellence, pero en cambio, Pax, que tiene mucho negocio, bueno, tiene la mayor parte de su negocio fuera de China, solamente un 9. Playmates, igual, venden un montón de juguetes en Estados Unidos, solamente ha subido un 3%. En cambio, pues, Taijin, que son restaurantes, un 10. JNBI, que es ropa, un 12. Alibaba, que es consumo retail, e-commerce, un 24%. Beijing Arban Construction, que es una empresa constructora especializada en ferrocarriles, un 18% de subida en estos últimos 5 días, ¿vale? Así que hay una cierta diferencia. Hay una cierta diferencia. Creo que estos 3 sectores, bueno, estos 3 grupos de acciones no son sectores, los ETFs no son un sector, pero estos 3 grupos de acciones que están afectados por la construcción, afectados por el consumo y afectados por tener un peso importante dentro del ETF, parecen ser los que se están beneficiando más, ¿no?, de esta intervención del gobierno chino. ¿Por qué Alibaba es una magnífica elección? Si miramos las subidas de los últimos días, del último mes, pues, no parece tanto. Alibaba ha hecho casi más 30%, bueno, que de hecho ha hecho todo aquí en la última semana, mientras que Pinduoduo, JD, Quai Show, o Cranesher, o el K-Web, pues han subido un 30%, un 38%, un 49%, un 38%. Pero si miramos a 6 meses de vista, y tener en cuenta que David Tepper metió Alibaba hace ya, sí, en torno a 6, entre 3 y 6 meses, ahí sí que cambia la cosa. Porque todas las demás empresas, por ejemplo, Pinduoduo, si miramos a 6 meses de vista, lleva un 13%, JTD un 44%, pero esta sí la ha empatado Alibaba. Pero Quai Show, solamente un 9%, y el K-Web, un 26%, es decir, invirtiendo en Alibaba, David Tepper ha conseguido batir al ETF tecnológico por excelencia. ¿Por qué? Porque Alibaba, además de estar beneficiada por ser parte del sector consumo, además de estar beneficiada por ser una de las empresas más grandes de la bolsa china, y por tanto, con más peso dentro de los ETFs, acaba de transferir su cotización principal a la bolsa de Hong Kong, que ahora los inversores chinos de China continental ya pueden comprar sus acciones. En concreto, en este momento, deben haber comprado cerca ya del 2,5%, si no el 3% de la empresa. Han aplicado, por decirlo de alguna manera, un programa de recompras del 3% de la empresa en muy pocas semanas que se han quedado accionistas de China continental que hasta ahora no podían tener acciones de Alibaba. y este proceso va a durar aún bastantes semanas hasta que más o menos se alcance en torno a un 10% de la empresa, un 10, 13% más o menos de lo que consideramos que podrían quedarse en propiedad los accionistas desde China continental. Ha sido muy, muy bien pensada esta operación por parte de David Tepper. Entonces, ¿y el lujo europeo? El lujo europeo lo voy a tratar desde el punto de vista de la parte de consumo. El mercado está interpretando que toda esta, estos movimientos del gobierno chino van a beneficiar sí o sí y muy rápido el sector de consumo. He visto restaurantes y empresas que venden ropa subiendo, joyería subiendo y el sector lujo europeo aunque si miramos a un mes vista aún estaría en rojo fijaos como en la última semana tuvo una recuperación muy fuerte. Han subido en torno a un 15-16% en una semana estas empresas. LVMH, Louis Vuitton, Hermes, Moncler, Richemont, Kering y más, pero bueno, como referencia no sirven. El comportamiento es importante de todas en México porque todas dependen de China. El lujo ahora depende totalmente de China. Yo creo que aquí el mercado puede estar exagerando. Yo creo que aquí el mercado puede estar exagerando. No tengo tan claro que los chinos vayan a volver a consumir muchísimo de un día para otro en base a estas medidas que han tomado. Yo no tengo tan claro que vaya a subir, a mejorar tanto el consumo chino. ¿Vale? Y por tanto las mesas de lujo de pedaz diríamos que no deberían estarse beneficiando tanto ni tampoco los restaurantes o las joyerías. El chino van a las joyerías es un poco diferente porque también el oro está muy de moda y me parece que están comando mucho oro así que eso se puede beneficiar pero digamos que el consumo retail no es tan fácil para el gobierno chino reactivarlo. Ayudar al sector de la construcción sí. Poner a la bolsa china de moda va a beneficiar sin duda a las empresas que tienen pesos importantes en los ETFs debería hacerlo pero conseguir una mejora del consumo es otro cantar. El chino es como es. El chino lo piensa dos veces antes de gastar. David Tepper una parte muy importante que no podemos pasar por alto habla de ampliar aún más su nivel de explotación a China caso de que se produzca un pullback una corrección ¿de qué tipo de corrección está hablando aquí? Porque mañana puede bajar la bolsa china un 2% o 3% perfectamente a subir mucho mañana puede bajar. Fijaos que es habitual en la bolsa china estos movimientos tan abruptos subiendo y también bajando. Pero se refiere a esta corrección se refiere a esta corrección esto puede ser yo qué sé un 5 o 6% un 2% no yo creo que no yo creo que se refiere a esta corrección o esta es decir empieza un movimiento alcista luego pues malas noticias dudas vuelven los miedos y la bolsa corrige y buena parte de este movimiento alcista del recorrido de lo que ha recorrido se pierde. ¿Por qué os pongo estos gráficos? porque más o menos para que mentalmente nos hagamos una idea esto es un proceso bajista de 2020 pues el pullback llegó dos meses después de este primer impulso alcista en el año 2018 2019 que también fue un año malo para la bolsa china después de este primer pullback este inicio de recuperación perdón de este primer rebote este inicio de recuperación llegó el pullback que prácticamente fijaos hizo retroceder por completo todo lo ganado por la por la por la bolsa china y también el plazo es de en torno a unos dos meses y si ahora vamos a 2008 el final del proceso bajista post crisis subprime pues la corrección que volvió a tras este primer rebote volvió a perderlo todo llegó en torno a cuatro meses después entonces yo entiendo que la corrección la que se define David Tepp es una corrección que haga perder desde máximo máximo entendamos el límite alcista de este rebote que puede perfectamente aún no haber terminado y dudo que haya terminado por cómo se viene comportando la bolsa china en este tipo de rebotes más probable es que haya un parón pequeño esto y aún quede otra patalanza ¿vale? pues volviendo cómo se comporta es lo que a mí me cuadraría pero bueno en cualquier caso ya sabéis por favor esto no es documentación de inversión ni nada por el estilo no puedo hacerlo no quiero hacerlo yo el único objetivo de todo esto por ejemplo aquí en este punto es tenernos una idea mental de a qué a qué se refiere con un pullback ¿vale? que no yo creo que no se refiere a que mañana retroceda un 2% ni que dentro de dos semanas retroceda un 5% sino que al menos desde máximos que puede que aún no hayamos llegado a máximos de este primer rebote se pierdan un 50% o más de todo lo ganado ¿vale? y esto puede tardar en torno dos meses antes de las correcciones vamos a 2008 que es una cosa muy bestia muy parecida en un tamaño a la que estamos viendo ahora fueron cuatro meses ¿vale? entonces hay otro factor a tener en cuenta y por el cual es posible que aún no haya terminado este movimiento de artista que son las posiciones cortas el short squeeze que está viendo varios fondos en este caso sale de un fondo Kwan que quiso vender o sea perdón comprar parte de las acciones que tenía vendidas pero no pudo porque la bolsa de Shanghai colapsó debido al exceso de operaciones de compra y de venda que se estaban realizando tuvimos un volumen enorme volumen récord en bolsa china y hubo varios problemas operativos pues esto es una noticia que ha salido en Bloomberg de un fondo Kwan no dan el nombre para destruirlo que tenía que ejercitar ventas tras una llamada a margen y no pudo hacerlo porque la bolsa de Shanghai estaba bloqueada entonces LIFT que es la única inversión relevante significativa en Estados Unidos que ha realizado David Tepper interesante LIFT es Uber LIFT es una copia de Uber es Uber más o menos similar a lo que es Uber que es muy interesante pues que lleva desde el año 2022 plan incluso ahora que ha empezado a mejorar el tema de la bajada de tipos de interés y demás aún no se aprecia un rebote importante para la acción con lo cual yo entiendo que David Tepper como hemos visto al principio del programa espera que al ser una empresa de crecimiento cuando los tipos de interés vayan reduciéndose va a verse muy favorecida además tiene otro factor muy importante y es que desde el pasado trimestre ha entrado en beneficios por primer año según la estimación de Ticker más o menos el peda que cotizarías de 16 veces podéis ver que a nivel de venta está creciendo a un 20% anual los últimos dos años 23 a 3 años y no tiene deuda vale no está no está en deuda tiene caja aquí tenéis la noticia de esta subida gracias a un aumento de ventas del 41% y esto es muy relevante porque ya veis que venía de media creciendo en torno al 20 23 está costando un poco un aumento del 41% en ventas ayudó a la acción a subir y entiendo que como aún sigue estando a múltiplos interesantes pues David Tepper considera que se puede que puede tener un buen comportamiento en los próximos meses podéis ver cómo ha ido evolucionando a nivel de ingresos tuvo una caída en 2020 obvia y a partir de ahí empezó a recuperar pero poco a poco le ha costado los márgenes siguen siendo negativos y ahora han pasado aquí en este punto en un menos 8% y ahora porque esto es de diciembre de 23 ahora ha conseguido dar el salto al terreno positivo es por eso es un momento interesante podéis ver que a nivel de viajes viene aumentando de forma importante eso es el total de viajes que se han realizado a través de la plataforma de Lyft y el número de conductores que tiene que eso es bastante importante porque si no tienes conductores no factura viene también mejorando deuda neta veis que tenían aquí niveles aún más amplios de caja neta positiva que se vienen reduciendo porque el negocio pierde dinero y ¿cómo se consigue esta caja neta? pues con importantes ampliaciones de capital es decir diluciones es decir cuidado porque si bien si ahora la empresa consigue pasar a beneficios mantener ese nivel de beneficios a futuros de lo que hacer pues ningún problema pero si volviera otra vez a pérdidas pues podría acabar terminando requerir otra ampliación de capital es lo que hay que fijar aquí pero entiendo que si debe tenerla a comprar entonces hay que ser riesgo que queda atrás en el tiempo entonces ¿qué os parece? David Tepper va a poner buen camino o sea vosotros consideráis buy everything vais a seleccionar por sectores la bolsa china consideráis que es un error apostar ahora por china y si queréis que hayamos otros gestores o otros fondos de inversión pues dejádmelo en los comentarios y si os suscribís nos dejáis un like y os doy comentarios también pues sabéis que nos ayudáis muchísimo danos las gracias a todos por vuestra atención y nos vemos muy muy pronto chao familia cuidaos chau 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 Gracias por ver el video.